En la ciudad de Santiago Apóstol, vamos a hacer este acto importantísimo, su bienes y especial, inolvidable, la Junta de los Pueblos, que estará recibiendo el más alto de los caracoles que otorga, la Asamblea Municipal del Poder Popular, y todas las direcciones administrativas y económicas a esta instancia. La bandera de la ciudad de Santiago Apóstol, lindísimo, pero es lindísimo, importante este reconciliado para una de las cosas que constituye joya, joya indiscutible de la sonoridad y la traición del vecino Carnaval. Con laboratorios acertándose, acertándose a baña de un lado, para escuchar la sonor, requeriría y querida, el 2005 marca de años. Un aplauso, sigan los sigan los hechos, un aplauso, sigan los perros y carácter íntimos, un arrollador en cualquier santa del palco, y los siglos. La otra de las goñas, de la bandera de la pasión, la república de Santiago Apóstol, así en el cual se ha vinculado, el carácter íntimos, y vamos a hacer ahora, el ángel de la entrega, creando los mejores siglos, ¡Gracias! ¡Gracias!